Esperé y no llegó Y pienso que no ha de venir Esta noche yo quiero vivir Con una guitarra que cante por ti Esta noche yo quiero vivir Con una guitarra que cante por ti La canción de un cantor A todos nos hace alegrar Que no falte el vino esta noche Bebiendo en mi copa hasta el amanecer Que no falte el vino esta noche Bebiendo en mi copa hasta el amanecer Y al volver de nuevo a mi rancho Ya todas mis penas en mi no estarán Y el grito macho me sale del alma Cantando esta zamba te recuerdo mal Y el grito macho me sale del alma Cantando esta zamba te recuerdo más Sale el sol y hay color Y el bombo de mi corazón Que acompaña envuelta en canción La vida de un hombre que tuvo un dolor Que acompaña envuelta en canción La vida de un hombre que tuvo un dolor Solo fue el sentir Del canto que supo venir Del canto que supo venir Callado en las noches me suele entregar El sueño cansado de un triste soñar Callado en las noches me suele entregar El sueño cansado de un triste soñar Y al volver de nuevo a mi rancho Ya todas mis penas en mi no estarán Y el grito macho me sale del alma Cantando esta zamba te recuerdo más Y el grito macho me sale del alma Cantando esta zamba te recuerdo más